Hola, espero que te encuentres súper bien. En esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta rosa, que es una rosa muy grande. Es como la servilleta del alcatraz, o sea, solamente es la única figura en la servilleta, vean. Esa vez la puse en un bastidor grande para que abarcara toda. Como en otras puntadas, yo les voy a enseñar a hacerla, pero solamente se las voy a enseñar a hacer en toda la flor completa. O sea, no voy a hacer un pétalo por pétalo, sino lo voy a hacer en todo. Para esto voy a ocupar dos tonos de hilo cristal, voy a ocupar un rojo y un rosado. Estos dos hacen mucho contraste, entonces son los que voy a ocupar. Y, bueno, vamos a comenzar. Les vuelvo a repetir, yo no voy a hacer pétalo por pétalo, voy a hacer toda la figura completa y posteriormente voy a delinear. Si ustedes quieren, pues pueden aplicar la puntada en un pétalo y así. Pero yo les digo, la voy a hacer completa en toda la flor. Vamos a comenzar a hacer algo muy fácil. Vamos a comenzar a hacer una cuadrícula. Dejando como un poquito más de medio centímetro. Como siempre les digo, eso es lo que yo les digo, pero pues al fin y al cabo ustedes al final ya deciden si quieren dejar ese mismo espacio o quieren dejarlo más. Les digo, ustedes pueden modificar las puntadas a como ustedes les guste. No es obligatoriamente que las siguen que hacer como yo se las enseño. Yo les doy una idea y pues si ustedes quieren pueden también modificarlas. Entonces aquí hacemos otra línea y nos vamos. Estas mismas líneas las voy a hacer en el sentido contrario. Les digo, estoy trabajando con hebra doble. Si ustedes quieren también, si fuera una figura pequeña lo podrían hacer inclusive con hebra sencilla. Bueno, miren, como les dije, también las líneas que estábamos haciendo en vertical también las vamos a hacer en horizontal. O sea, las tenemos que tener en los dos sentidos. Yo aquí ya las estoy haciendo sin petatillo ni nada, simplemente de la misma forma, dejando el mismo espacio. Tienen que quedarnos unos cuadritos. Igual en hebra doble. Vamos a terminar esto y ya les enseño el siguiente paso. Bueno, miren, yo aquí ya terminé de hacer toda la cuadrícula que les dije. Y ahora vamos a continuar tomando nuestro segundo color, que es este rosadito en mi caso, el más clarito. Vamos a entrar de este lado. Estoy ocupando hebra sencilla. Este paso lo vamos a hacer con hebra sencilla. Muy bien. Ya estoy aquí, voy a acercar un poco. Y vamos a comenzar a trabajar así. Voy a tomar mi aguja y voy a comenzar a alzar los cruces que tengo. Así. En forma diagonal o si tomamos así nuestra servilleta, sería así arriba. Entonces aquí me voy arriba, que sería acá. Como les digo, no tienen que dejar tanto, tanto espacio entre cada cuadrito. Así. Y ahora me voy arriba. Y jalo. Arriba. Y jalo. Aquí hay que ir acomodando para que no te queden tan chuecas las líneas. Tampoco hay que jalar tanto para que no queden tan apretadas. Así. Esto yo creo que no se les va a dificultar tanto porque ya lo hemos trabajado en otros bordados. Aquí tocaría esta parte de arriba. De esta forma. Tocaría aquí arriba. Bueno, aquí ya terminé. Entonces lo que voy a hacer es meter mi aguja. Vean cómo queda la línea. Y ahora voy a salir a un ladito. Porque me voy a regresar haciendo exactamente lo mismo. La única diferencia aquí es que voy a hacerlo en el sentido contrario. Y si se les dificulta, si se les facilita mejor voltearlo, hágalo. Aquí, así es mejor. Entonces, voy a volver a alzarlas que ya alcé, pero ahora de regreso y del lado contrario. Y se dan cuenta aquí, salí de este lado, pues yo voy a entrar de este. Para que queden unos pequeños cruces, aquí se forman. Así. ¿Ven cómo queda? Y les digo, estoy pasando por los mismos cruces por los que ya pasé. Les recomiendo que si van a hacer esta puntada, la hagan con unos hilos de mucho contraste. Sí, por ejemplo, como en mi caso ya ven que estoy ocupando el rojo fuerte y un rosado muy clarito. Entonces, si ustedes, también les recomendaría que usaran colores con algo de contraste, para que se diera mejor. Bueno, voy a llegar a la parte de abajo y ahorita les enseño lo siguiente. Pero prácticamente es lo que se va a estar repitiendo en toda la servilleta. Bueno, miren, yo aquí ya terminé de hacer esta línea. Así es como queda. Ahora, para hacer la siguiente, lo que vamos a hacer es fijarnos en esta parte. Ya que estos cruces que quedan aquí, yo no los voy a trabajar. Vamos a trabajar a los que quedan a la misma altura. Entonces, a estos no les vamos a hacer caso. Vamos a brincarnos a los de este lado. ¿Ven? Estoy dejando una línea de cruces libre. Que es esta. Entonces, les digo, vamos a comenzar a trabajar aquí. Y les vuelvo a repetir. Estamos a la misma altura. ¿Ven? Estoy trabajando este porque acá trabajé este. Este que está aquí en medio, yo no lo voy a trabajar. Esa línea yo no les voy a hacer caso. Voy a hacer solamente las que están a la misma altura. Pues volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a subir y después volvemos a bajar de la misma forma. Ya con esto estaríamos terminando la puntada. Les vuelvo a repetir. Es una puntada muy fácil, muy rápida sobre todo. Y pues como en este caso que son figuras grandes, pues queda perfecto. Una vez que ya la haya terminado, lo que voy a hacer es delinear con un color más fuerte. En este caso yo creo que voy a ocupar un negro para que se vea mejor. Porque ya el rojo de por sí es muy fuerte. Entonces no creo que le pueda poner otro color. Y pues ya no me gustaría meterle un tercer color porque ya siento que se vería mal. O sea, por ejemplo, morado ya no siento que se vería tan bien. Entonces lo que voy a hacer es terminarla y voy a aplicar todo el delineado con un color negro. Bueno, esta parte del centro, yo ahorita que cheque, voy a ver, ven, si se la hago con la puntada de relleno que les he estado enseñando en otros videos de relleno del centro. Por aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el video en el que explico cómo hacerlo encima de la puntada. Entonces yo creo que aquí sí voy a aplicar eso. Todo lo demás lo voy a hacer en color negro. Entonces voy a terminarla y ahorita les enseño cómo se ve. Pero vean, muy rápido, ya estoy terminando una servilleta. Solamente trae una figura y trae dos hojas. Les iba a enseñar una puntada para estas hojas, pero la verdad ya siento que se vería mucho. Entonces yo en esta no la voy a hacer. Pero igual el jueves vamos a tener un video de bordado que van a ser unas hojas de una servilleta que yo ya terminé. Que ya nada más me faltan terminar las hojas. Entonces se las voy a enseñar. Ahora sí que por no hacer estas voy a enseñar a hacer estas porque yo siento que estas ya no se verían tanto. Entonces para hacer una figura completa, si en su caso si quisieran hacerle una puntada a las hojas, se las voy a enseñar. Pero en la otra servilleta que son muy parecidas las hojas, entonces la puntada les puede quedar a los dos. Pero pues ahorita voy a terminar esta. Y ya les enseño cómo se ve completamente terminada. Y pues bien, una vez terminada la puntada, así es como se vería. Como pueden darse cuenta, pues es una puntada muy bonita, muy sencilla, muy fácil. Como les dije, yo al final delineé con hebra, con... Bueno, fue hebra sencilla, pero con color negro. El centro se lo hice con color amarillo, la puntada que siempre les hago. Ya se las he enseñado, les digo, les dejo el video aquí abajo. Y pues les digo, esa sería toda mi parte. Espero que les haya gustado, vean cómo se ve. Yo nada más le delineé en sí lo de afuera. Lo de adentro, pues como no se ven, así lo delineé y siento que se ve mejor así. Adiós.